Música Ya puedes participar en el concurso organizado por el Ayuntamiento de Teruel y Teruel TV en el que si te haces un selfie en el Belén Gigante de la Plaza del Seminario podrás conseguir un bono de 50 euros para Aguastar en cualquier comercio de la localidad. Enseguida hablaremos con el concejal de fiestas, Javier Domingo, de este concurso. Pero antes les recordamos en qué consiste el concurso. Hola, soy Oscar Marco, gerente de Teruel TV y quiero invitarte a participar en el concurso que hemos organizado junto al Ayuntamiento de Teruel. Puedes ganar un bono de 50 euros para gastar en cualquier comercio de la ciudad. ¿Qué tienes que hacer? Hazte un selfie en el Belén Gigante de la Plaza del Seminario y envíalo por WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Lo publicaremos en nuestra página de Facebook. Además, la fotografía que consiga Más Me Gusta en nuestra página ganará el premio Teruel TV, un bono valorado en 75 euros. Podrás enviar tus fotos desde el miércoles día 23 que se inicia el Belén hasta el jueves 31 de diciembre. ¡Ánimo y participa! Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. ¿En qué consiste este concurso? Bueno, primero es agradecer a Teruel TV que haya querido colaborar con el Ayuntamiento en este concurso en el que además de poder visitar este magnífico Belén que este año hemos tenido que innovar y en vez de ser viviente hemos tenido que poner estos maniquís simbolizando lo que es la propia escena del Belén, haciéndose un selfie dentro de este espacio, van a poder participar para obtener diferentes bonos, descuento para gastar en los comercios de Teruel, una iniciativa que además respalda ese compromiso que tenemos para ayudar al comercio local de nuestra ciudad. Así que yo sí que aprovecho para animar a todo el mundo a que venga a visitar este Belén y ya que viene, pues si podemos participar en ese concurso, pues todavía mucho mejor. Muy bien, Javier. Esta es una de las actividades que podemos ver estas Navidades, pero ¿qué más actividades tiene el Ayuntamiento programadas para los turolenses? Bueno, hemos empezado ya con todas las actividades, actividades infantiles que tenemos en diferentes zonas de la ciudad, en espacios abiertos, en espacios amplios y que este año pues con un aforo limitado, que para poder participar en ellas, pues hay que ir a recoger la invitación desde una hora antes del comienzo de la actividad. Además de esa actividad, tendremos a los Pajes Reales, que han venido de Avanzadilla a los Reyes para recoger las cartas, como también los Duendes de la Navidad que van a ir recorriendo los diferentes barrios de nuestra ciudad, pues transmitiendo alegría, la magia, que es lo que tienen estos días de Navidad. Y luego ya finalmente esa visita de los Reyes Magos a nuestra ciudad, en el que hay que reservar la cita previa para poder estar con ellos en persona y poder verlos en directo, que será el 2, 3 y 4. Aquí en este mismo Belén en el que estamos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, habrá diferentes accesos según al Rey que tú quieras ver y que puedes reservar tu cita previa en reyesmagos.teruel.es. Así que una actividad muy entrañable y desde el Ayuntamiento lo que queríamos era transmitir esa magia, transmitir esa ilusión que tiene la Navidad, y más en un año que va a ser una Navidad muy distinta a la que estamos acostumbrados. Muy bien, Javier. Sí que es verdad que una Navidad muy distinta y que suponemos que ha sido muy difícil organizar cualquier tipo de actividad para esta Navidad, ¿no?, desde el Ayuntamiento. Sí, ha sido complicado y más cuando veníamos de organizar la Navidad del año anterior. Pero bueno, la ilusión la teníamos, el compromiso de transmitir esa, como te decía hace un momento, esa magia y esa ilusión que tiene la Navidad es lo que nos ha movido a reinventarnos. Solo un claro ejemplo es este Belén que tenemos en la Plaza del Seminario. Había que trabajar, había que dar esa ilusión y nosotros encantados de ello. Y además, pues quiero aprovechar también para agradecer a Plata Eventos esa colaboración que ha tenido con nosotros en el diseño de este Belén, este Belén nuevo que tenemos, pero que seguro que va a ser del agrado de todos. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias. Y recordarles a todos que en Teruel TV pueden seguir todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento y visitar este Belén viviente y les animamos a participar en este concurso. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad a todos!